La lengua que hablamos le muestra a los demás nuestra etnicidad y también nos ayuda a construir nuestra identidad. Acá en el archipiélago casi todos hablamos más de una lengua, ¿verdad? Somos una comunidad multilingüe en la que podemos escuchar y aprender criol, español o inglés. Así podemos construir identidades múltiples y etnicidades diversas que como nuestras lenguas fluyen, cambian y se mezclan, nunca están fijas. Sin embargo, todos tenemos una necesidad inevitable de categorizar a las personas según su etnicidad o pertenencia étnica. ¿Alguna vez han cuestionado tu etnicidad por no hablar criol? ¿O por no hablar español? ¿O por no hablar inglés? Las personas pueden creer que perteneces a grupos étnicos con los cuales tú mismo no te identificas o al contrario, puedes sentirte totalmente identificado con un grupo étnico sin que los demás miembros te acepten como parte de él. La etnicidad está ligada a la lengua, pero también a la ancestralidad de nuestros apellidos, el conocimiento de la cultura y de la historia, nuestro sentido de pertenencia, autorreconocimiento y reconocimiento de los demás como parte del grupo. La lengua criol tiene un rol muy importante en nuestras islas como marcador y revelador de la etnicidad, tiene un rol muy importante en la identidad sanandresana y providenciana y es necesario para participar en muchos aspectos de la vida en comunidad. Los que aquí nacimos y vivimos somos muy afortunados de poder aprender dos o tres lenguas con facilidad, pero también podemos sufrir presiones y vernos desde niños confrontados a decisiones difíciles por las fuertes fronteras étnicas y lingüísticas entre los distintos grupos que habitamos en el archipiélago. ¿Preferiré hablar la lengua de mi propio grupo para mostrar mi solidaridad y orgullo étnico y para ser aceptado y reconocido? ¿Me negaré a hablar una lengua tan ligada a la identidad étnica soportando la crítica de mi propio grupo? ¿Preferiré hablar la lengua del otro grupo por razones prácticas, económicas o simbólicas, sin importar cómo reaccionarán los miembros del otro grupo étnico, si me oyen hablar su lengua? ¿Podré sobrellevar el miedo a la burla y a cometer errores mientras aprendo una lengua que no es mi lengua materna? Estas decisiones sobre las lenguas que aprenderemos de niños y que como padres enseñaremos a nuestros hijos e hijas son muy importantes, no solo para la preservación del criol, sino porque tendrán un gran impacto en las etnicidades e identidades que serán símbolos de nuestra isla en el futuro. Recordemos siempre que las etnicidades evolucionan, las identidades son híbridas y las lenguas fluyen constantemente, enriqueciéndose gracias a la multiplicidad étnica y lingüística que nos trae el mar. ¡Faya!